Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente jueves. Un intelectual es una persona que se dedica al ejercicio y desarrollo del intelecto, lo cual implica la participación activa en actividades relacionadas con el pensamiento, la reflexión, la investigación, la cultura y la expresión de ideas. Los intelectuales suelen estar comprometidos con la exploración y comprensión profunda de diversos temas y pueden desempeñar roles importantes en la sociedad como pensadores críticos. Se sabe que el kirchnerismo ha tenido en sus filas a un extenso grupo de intelectuales que apoyaron su proyecto político a lo largo de estos años. Los primeros pueden haber sido el espacio Carta Abierta, formado en 2008 por figuras como Horacio Verbiskin, Nicolás Casullo, José Pablo Feimán, Horacio González y Ricardo Foster. ¡Uuuh! ¡Mira lo que es el cine! Del otro lado de la grieta, Juntos por el Cambio también cosecha una larga lista de personalidades que también bancaron su proyecto, entre los cuales podemos enumerar a personajes como Luis Brandoni, Federico Andajasi, Juan José Campanella, Marcos Novaro, Sandra Pita, Santiago Kobadloff, Marcos Aguinis o Juan José Zebrelli. Más cerca en el tiempo, numerosos referentes de la cultura, el arte y la comunidad académica expresaron su apoyo a Sergio Massa de cara al balotage que dio victorioso a Javier Milley. El argumento convocante era que estaba en juego la democracia, por lo que numerosas figuras como Felipe Piña, Alejandro Dolina, Adolfo Pérez Esquivel, Martín Caparrós, Erika Rivas, Cecilia Rod, Beatriz Arlo, Lali Trueno y Lajoaki dieron su apoyo al candidato de Unión por la Patria. Pero entonces si ninguno de los argentinos bien pensantes apoyaron la candidatura de Javier Milley, ¿quiénes fueron los pensadores detrás del triunfo del libertario? Los intelectuales de Milley para algunos son los intelectuales de Miller para otros. Hola campeón, hola campeón, ¿a quién vas a votar? A Miller. ¿A cómo? A Miller. ¿A Miller? ¿Miller es una cerveza donde se? Sí, no, a Milley. Ah, a Milley. ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¿Qué candidato le gusta? Eh, Milley. ¿Cuál? Milley. ¿Milley? ¿Cómo? ¿Milley gritó otra vez? A Milley. ¿Qué es el que va a Milley? ¿A quién? A Milley. Nosotros chorros los conocemos a todos. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? ¿A quién te gustaría votar? ¿Y te soy sincero? Sí, lo que quiero. ¿Querés que te diga? ¿En serio? Sí. Milley. Hace 20 minutos que estamos en la puerta de la discusión. La mayoría de las personas puede gustar mucho, poco o nada, la mayoría es con Milley. Pero para un cachito, acá tenés 5 dólares gratis. ¿Cómo podés hacer para reclamarlos? Permitime que te hable sobre Honeygain, una aplicación que te da dinero por usar internet. ¿Cómo funciona? Básicamente tenés que bajarte su aplicación y darle acceso a tu internet. Honeygain es una empresa que se dedica a recolectar los datos públicos de las páginas web que vas visitando sin afectar tu internet ni tampoco recopilando ningún dato personal y a cambio ganás dinero. Pero espera, no te emociones con renunciar al laburo. Con Honeygain no te vas a hacer millonario, pero sí vas a poder juntarte unas monedas para pagar servicios que todos tenemos como Netflix, YouTube Premium o Spotify. Descarga la aplicación desde el enlace en la descripción, usa mi código alverde y ganate 5 dólares. No te pierdas esta oportunidad, banquemos a los chivos y sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. ¿A quién vas a votar? Yo, te digo la verdad, no te vas a poder creer. No, a ver a quién. Bueno, yo pongo mi voto por Milley, hermano. Por Milley. Macri no. Decime quién sí. Milley, Milley. 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 ¿Le puedo hacer una consulta rápida, muy rápida? ¿Cuánto está el dólar? El dólar, 400 pesos. ¿400 pesos? ¿Seguro? Sí. Se quedó en el tiempo. ¿Cuánto está? 4.20. ¿4.20? ¿Se quedó en el tiempo también? 4.40. Cobro en dólares, en euros, en reales. ¿Y así es que esto tiene solución reversible? Y tiene lluvia, vota Milley ahora. ¿Milley? Sí. ¿Por qué? Sí, porque Milley dice las cosas como son. Maestro, escúchame, habló Cristina. ¿Qué candidato te gusta? Sí, me gusta Cristina. Cristina no se presenta, decime un candidato. Milley. Argentina es el mejor país del mundo. Lejos, lejos, lejos. Milley. 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 ¿Has hablado de Cristina Milley? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Como te digo, estamos apoyando un movimiento y me parece que lo mejor hoy en día es Milley. Bueno, festejemos. ¿Quién es tu candidato? Mi candidato ahora mismo es Cristina. Pero Cristina no se presenta, entonces. ¿No se presenta? No, no, no me lo puedo creer. Milley, entonces. Se acaba de creer. ¿Mi ley, entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es un país maravilloso. No puede ser que en un país con tanta riqueza tengamos uno que trabaja, tiene que estar viniendo a comer a un comedor. Y esto es todo culpa de los políticos. Y yo, la verdad, he militado al kirchnerismo. Gracias a Dios abrí los ojos y me di cuenta que es lo que no va. No sé, la verdad que ningún político da esperanza. Ahora, bueno, voy a poner una fichita a Milley porque veo que el chabón habla cosas cuerdas, dice de la posta, está dejando en blanco un montón de cosas. Yo aprendí mucho gracias a escucharlo, de los discursos que da, la charla, las entrevistas, etc. Aguante, Milley. Sí, a Milley votás. A Milley. Bueno, bien. Maestro, ¿a quién votás? A Milley. A Milley. Sí. ¿A quién vas a votar? A Milley. A Milley. Mire, ¿a quién vas a votar? A Milley. A Milley, ¿por qué? Porque sí, queremos un cambio. ¿A quién vas a votar? A Javier Milley. A Milley, ¿por qué? Tiene buena propuesta. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? Vení, mi vida, a ver, ¿a quién vas a votar? A Milley. A Milley. A Milley, ¿de dónde sos? Sí, te salta. ¿A quién vas a votar? A Milley. Sí, ¿por qué? Bueno, pero pala, ¿a quién vas a votar? A Milley. A Milley, ¿por qué? Se termina la joda. A Milley. A Milley, ¿por qué? Sí, me representa. Bien. A Milley. ¿Algún loco? Vení, mi amor, vení, vení. ¿A quién vas a votar? A Cristina. A Cristina, pero no es candidata, mi vida. No importa. ¿A quién entonces? Y no, a votar a quien vos quieras. Ah, bueno, a Milley porque lo veo que es un gran candidato. El pueblo quiere saber. Dígame, ¿a quién va a votar el domingo próximo? ¿Vos sabés? No te hagas el Gil. No, es que no lo sé. No te hagas el Gil. No lo sé, es que no lo sé. No, están con más cita. Más cita que dicen. Decirle Burrich. Bueno, Maza no. Yo no quiero que el kirchnerismo siga y no tengo problemas, disfrúrtelo. Burrich. Burrich. No. ¿La Rita? No. Moreno. Eh, pará. A Milley. ¿A Milley? La mayoría sí. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Soy una vieja joven. ¿Por qué votas a Milley? Porque tiene rock. Lo que le faltan a los viejos chocos que tenemos acá. No, pero... Que tiene ruido el pibe. Sabe lo que va a hacer. Lo que reparte la precandidata intendenta de Quilvez. Lo que repartió el precandidato intendente de Avellaneda. Pero él no va ni con Mayra Mendoza, ni con Ferraresi. ¿Con quién vas? Milley. ¡No! No, a mí no me compran. Milley. De una. Porque lo sigo, porque quiero que paguen en dólares. Saludos, mangas pobres. ¿Usted, por ejemplo, lo votó? Eh... Sí, lo votó. ¿Qué ideas de él, por ejemplo, le gustan? ¿Y qué otras quizás no le gustan tanto? Eh... Ideas de él... Ninguna. No le gustan ninguna. Ninguna. Nada. ¿Lo votó igual? Sí. O sea, no le gustan las ideas, pero lo votó igual. ¿Por qué? Y por haber un cambio aquí para todos, digamos, para mí, para vos, para... Una especie de castigo. Exactamente. ¿A las clases políticas? Exactamente. Yo soy libertario también. ¡Me sacanazgo! ¡Vamos! Yo soy libertario. Gracias. Yo no me pongo una correa para que me mueva un político. Por favor. Para que me mueva un político. Me gusta, loco, que la política haga cosas para el otro país y para la otra gente. La principal propuesta de mi ley es eliminar el Banco Central. No, eh. La principal propuesta esa es falso, eso. Eh... Sí estaría bueno. ¿La bancasa Cristina o Alberto? La verdad, mirá. Sinceramente para ninguno. Para mí me parece más mi ley lo que estoy viendo. Ahora mi ley lo vamos a cargar. ¿A quién? ¿A mi ley? Claro. Vamos a poner un loquito ahí. Ah, el loquito mi ley, el loquito mi ley. Sí, porque ya elegimos, elegimos tanto del mismo palo y no pasa nada. ¿Y qué te dedicas? Y cada vez más peor. No, soy albañil. Ah, ok. Albañil me dedico a la contracción. ¿Y te gusta mi ley? Sí. ¿Y dónde vivís? Sí, por ahora. ¿Y dónde vivís? No, no hay otro. Mirá, yo voté, la verdad, a este muchacho Alberto. Pero soy peronista, de Perón. Pero no hay peronismo, ya no hay más Perón. ¿Sabés a quién voy a votar o que esté loco? Mi ley. Quiero un loco en el gobierno. Que saque toda la diferencia de todo. No sé, que haga locura. Uuuh, mirá lo que es el cine. Es loco, pero está bueno que sea loco. Porque en este país estamos locos que saque a todos. Por supuesto que sí, me gusta también mi ley. ¿Y alguien de la izquierda de honor? ¿A Nico del Caño? No, eso muchacho, no puede... Mi ley. A mi ley votaron. Mirá vos. ¿Por qué le votaron a mi ley? Mirá vos. Y porque, o sea, me gusta la manera en la que quiere ayudar a la gente. O sea, está más que nada del lado de la gente que se mata trabajando. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Trabajadores? ¿A quién vas a votar? A mi ley. ¿Vos? A mi ley. ¿Y vos? A mi ley. Bien, ahí están, los tres votan a mi ley. ¿Por qué, chen? ¿Por qué mi ley? Porque es la misma, es la misma Macri, es lo mismo que Cristina, y ya estamos cansados de todo. ¿Y vos? Es porque el único que da la cara. ¿El único que da la cara? Claro. ¿Es sincero? Sí, sí. Pero hay unas boludeces que tiene, bueno. Eso es lo de... Eso es la boludez esa que dice que tiene. Que va acá, es acá el conicé, que toque el otro, pero... Pero, ¿para qué vamos a ir a otro país a hacer la científica si podemos ser acá? Será boludo, pero tiene buen pensamiento. Será boludo, pero tiene buen pensamiento. ¿Usted qué prefiere? ¿Cuatro mil pesos o un dólar? ¿Qué prefiere? Un dólar. ¿Eh? Un dólar. Eh, vamos a ver ahora cuando gane mi ley, va a dolarizar el país y va a ser mucho mejor. Porque la victoria en el campo de batal no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Vamos, papá! Javier, mi ley. Primera vuelta, che. Mirá, fíjate si piden la firma de masa. ¿Firma masa esta también o no? No, no la toca ni en pedo. La llega a tocar masa, se arruina esta mochila. ¿Se está más cerca de votar los mil ley usted? Sí, 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 sí. ¿A más...? Eh, igual... ¿Estás seguro? No, no, porque honestamente quiero que gane masa. Yo voto a mi ley y quiero que gane masa. Bueno. Si tú tuvieras 200 mil pesos o 300 mil pesos de más que no usa, ¿usted en qué ahorra? ¿En pesos o en dólares? Le pregunto. ¿En qué? Depende de la persona. No, y bueno, le pregunto a usted, ¿usted en qué ahorra? Todavía no estoy ahorrando. ¿Mujeres? ¿Cómo te gusta? ¿Por qué me preguntan eso? Si tuviera esa posibilidad, ¿qué elegiría usted en su libertad económica? ¿Qué, qué? No elegí dólares. No, ¿y usted qué elegiría? ¿Puedo preguntarle? Claro. ¿Usted qué elegiría para ahorrar? ¿Para ahorrar? Quiero boleta, quiero boleta. Podría invertir. ¿En qué? Eh, no sé, en algún negocio. ¿En algún negocio? Y bueno, el negocio que vaya a invertir, ese negocio siempre va a estar valorado en dólares. Sea comercio. ¿Proponele que yo te digo que invierto en dólares? ¿Qué cambia? Bueno, cambia que vas a tener una conservación y no va a haber una devaluación como la que está teniendo el peso. No hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, así que si hubiera trabajo, a vos te parece que hay trabajo, no importa. ¿De dónde vinieron a manifestarse? No sé, loco. Está bien, pero bueno. ¿Cuándo es mi ley? Nosotros nos matamos a las 4 de la mañana, todos los días, o a las 3, hay gente que viene. ¿Te parece mal la medida? ¿Que no cobren o que cobren? No, está mal, no tiene que cobrar, porque si uno le corta la calle al laburante, el que labura, el que quiere llegar a la casa, está todo cansado y no puede llegar a su casa, no puede ir a su familia. ¿Qué te parece esto de que el que corta no cobre el plan? Y está perfecto, está perfecto. Por supuesto. Estamos cansados, cansados de pagar el sueldo a esta gente y nosotros no podemos ni llegar a nuestra casa. 4 años de kirchnerismo callado a la boca y ahora a una semana de haber asumido mi ley, salen todos a decir la patria no se vende. Qué lástima que en estos 4 años de kirchnerismo no salieron a decir nada sobre la inflación de masa, el ajuste de Alberto y de Cristina. A dos semanas de gobierno en mi ley, los kirchneristas salieron a la calle. ¿Cómo tomaste los anuncios del presidente de la nación? Es un cambio, está bien. ¿Es necesario? Es necesario, es un cambio. No tienen cara, 4 años callados tuvieron, 4 años frente al ajuste de masa de Cristina y de Alberto y ahora salen a una semana que asumió un nuevo gobierno. ¿Ha escuchado las medidas que dio a conocer el presidente Javier Milei ayer? No, no, pero todo lo que haga me parece perfecto. Basta de piqueteros y de gente que no tiene, no trabaja. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Vayan a laburar, a laburar, a laburar, a laburar, a laburar, a laburar. Ya que me decís aguante mi ley, ¿qué pensás de que el presidente haya dicho que el operativo del miércoles lo paguen los piqueteros? Perfecto. Que lo paguen los delincuentes, así no lo paga la gente. ¿Son delincuentes? Son delincuentes, sí, sí. Son delincuentes y lo van a tener que pagar y se lo merecen. ¿Cuánto por el cambio, Milei? Bueno, Milei, que empiece a laburar, que haga como en Cuba, que cierre todo. No, para, 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 para. Que va a dar trabajo a todo el mundo y va a cerrar las fronteras y va a sacar el dólar a la mierda y vamos a tener nuestra moneda propia. El universo es muy confuso realmente. Pero Milei está hablando de dolarizar, no tener la moneda propia. No, 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 aguante Milei. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes, pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima.